Pero yo voy a hacer otro anuncio. Cuando sea presidente del Gobierno, suprimiré por ley el impuesto de donaciones, el de sucesiones y el de patrimonio. Y así el Partido Socialista no podrá paralizarlo en los parlamentos autonómicos. Son impuestos injustos que alastran a las familias de clase media que han ahorrado toda la vida para dejar su casa o sus ahorros a sus hijos y nietos. Política social. Yo estoy hablando de Jorge Azcón como alcalde no solo en materia de economía y de resolver la deuda que han dejado, sino la política social en materia de vivienda, en materia de prestaciones, incluso en competencias impropias, que está demostrando. Por cierto, Jorge, enhorabuena por tu gran responsabilidad en la Federación Española de Municipios y Provincias. Y también la Emma como alcaldesa de Teruel. Aragón manda para el Partido Popular, pero manda también en el resto de España. Lo mismo que Jorge va a hacer en Zaragoza lo está haciendo la alcaldesa de Teruel desde hace ya varios años. Lo mismo que hizo Ana como alcaldesa de Huesca y por eso no te dejaron volver a ser alcaldesa de Huesca. Porque les daba mucho miedo que pudieras volver a representar la esperanza de tus paisanos.